Amigos, aquí estamos, en esta mañana de día martes, compartiendo con el sector de industrias creativas con un gran esfuerzo y trabajo de ProChile, quiero contarles que en esta gran rueda de negocio tenemos representantes de más de 30 países, provenientes de Europa, de Asia, de América Latina, de Estados Unidos. Nunca he ido a Sudamérica, así que quería aprender mucho más sobre el país y las diferentes compañías de música aquí y qué son sus ambiciones. Creo que el futuro es igual a lo que realmente el talento es. Creo que Chile ya tiene una especie de herida y una historia de gran animación, y si es algo de cartón o solo de historias, o solo de mitos y legendas. Creo que son todo el medio visual, ya ha sido una buena herida aquí y creo que son momentos muy emocionantes cuando todas las nuevas plataformas explotan y las personas quieren mirar historias auténticas de todo el mundo. Creo que son momentos muy emocionantes para la animación. Invito a todos mis compañeros editores de España a que se apunten a venir aquí porque van a encontrar nuevos valores y colaboraciones. Gracias por ver el video.